Ey, yo voy, yo voy, yo Alba, pasate o no pasate Claro Ey, 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 ey Me hacen empezar pero bueno le saco réplica Fíjate solamente me emociono con las técnicas Saben lo que pasa si sos fusionométrica Los giles les tiran misiles de la Unión Soviética Obviamente ahora yo tengo agachas Yo presento mi talento, yo no porto la medalla Obviamente tonto que ahora afaca Es el uso y yo cambio al curso de la batalla No entended, mi fluidez es una cápsula Porque abro la bálcula, salí de la farándula Obviamente se esconde del conde Drácula Al atratar te duele como picadura de tarántula Obviamente la verdad te voy a destruir Porque en trago un bolseta yo sería como lámula Y la verdad que mis rimas son tremendas Pero que lo comprendas, mi leyenda es una fábula Cuatro, esto dentro de los versos Que vas a ganar, yo cambio lo que yo pienso Hablaste de Dragon Ball en esto En la batalla de Dios te desaparece un universo Yo no parto en cuanto se trata de freestyle ¿Qué me quieres ganar, guacho? En eso mejor no insistas Sí, que replicas por ahí sacas Reflejo lo bajo que me aspirás Guacho, ¿por qué no aspirás a ganarme por un libro? Para contarme, guacho, soy libre del under Desde chiquito yo aprendí a ser grande Pero yo te aviso que soy de los rappers importantes Guacho, estos son muy malos Entonces todo el fin demuestro que lo cago a palo Si quieres que le gane, eso está muy bien Este es el mundo otoño, se te cayó el papel Dale, no me jodas, te las escribes botas Si nadie te habla de eso, ¿por qué tiras esa brota? Si vos te la dan es bueno, desaparece un universo Desapare Dios es cuando uno verso Así se clama una, se clama más dos Demuestro que le clamo siempre en el beatbox Este reflejo, pero le digo que es un talado No hay reflejo si está el video cortado El espejo a vos te deformó Yo te di una forma de que el texto te acordó Si eres tú y grabado, eso es verdad, bro Pero bueno, uno se cae y Urso se levantó ¡Aplausos, gente! Uno tiene la decisión a la número de 3, 2, 1 Con la réplica exacta entre reflejo y 7 6 tan fuertes, vivo para Uso Unión, se olvida y va Es muy bueno, 3, 40 segundos de vuelta Arranca la dificultad, termina reflejo Villán, cuando estés listo ¡Vá, vá, 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 vá 3, 2, 1 Si, lo voy a empezar a matar porque yo tengo el talento Reflejo, te aviso, que hoy en día ya estás muerto Tati, encima que yo caigo al evento El pelotudo me hace rapear menos tiempo Te juro que con esto yo no estoy contento Pero bueno, parte del arrepentimiento Y bueno, lo que sufre este muerto Que basta pasar de frustración al sufrimiento Te cuento la rima que soy saco Y es que soy rapper, pero no soy un novato Hace el mato que me placé los grandes Y hoy en día ya aspiro al campeonato No tengo miedo, me meto en el ruedo Y es que yo soy un rapero, guacho Estoy en el fuego Puse las manos en el fuego porque no lo merecía Y volví con malo de... ¡Dios mío! Obviamente pienso con talento Si prendo la cama Competir contra vos La verdad que es cero drama Hablar de batalla, de dioses o soy se nos ama El universo 7 no se muere porque se nos ama Obviamente la verdad es distanquino Mi talento en el momento es un ejemplo, el adivino TTC, pero que es este tipo Es comparar un iPhone contra un celular que es chino Obviamente la verdad no te das cuenta rápido Yo muero por el cielo, soy un terodáctilo No tengo demoras, un bondi semirrápido Tengo más velocidad que el procesador de Washington No te das cuenta como yo lo hago Fijate, le digo en una rima de derrumbo Porque en el muso vos tenés Santa Cruz Pero ahora te enfrentaste contra el fin del mundo ¡Aplausos, gente! Estás listos a la vuelta de 3, 2, 1 Pasa, tenés, 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 tenés